Hay momentos que a veces solo me queda llorar Recordando ya cada instante que te pude amar Yo solo quería ser feliz con alguien más Si tu fuiste mi ángel, no me faltaba nada más Princesa, entiende ya que yo te quiero tanto Noches y días me muero en el llanto Dentro de orte juro que no aguanto Princesa, si tu fuiste mi vida, mi todo Yo creí que tu no te irías Y que no sabes cuanto yo lloro Hay momentos que a veces solo me queda llorar Recordando ya cada instante que te pude amar Yo solo quería ser feliz con alguien más Si tu fuiste mi ángel, no me faltaba nada más Si yo te di todo, tu fuiste mi ángel, mi tesoro Y eres la persona que yo adoro Y quiero decirte ya, que no te puedo olvidar Y es que te extrañaré, aunque lejos tuya estés Aunque ya no te vuelva a ver, siempre te recordaré Princesa, entiende ya que yo te quiero tanto Noches y días me muero en el llanto Dentro de orte juro que no aguanto Princesa, si tu fuiste mi vida, mi todo Yo creí que tu no te irías Y ahora no sabes cuanto yo lloro No sabes cuanto vuelve a mi Si no me amabas, no me querías Era fácil de decirlo amor Ahora yo lloro por ti El dolor me mata a mi Pero si el dolor te mata a ti Nuestra historia no puede seguir Porque no quiero más vivir No, no, no Princesa, entiende ya que yo te quiero tanto Noches y días me muero en el llanto Dentro de orte juro que no aguanto Princesa, si tu fuiste mi vida, mi todo Yo creí que tu no te irías Y ahora no sabes cuanto yo lloro No sabes cuanto yo lloro Vuelve a mi Vuelve a mi Vuelve a mi Es difícil decirte todo esto, pero A veces enamorar se puede oler demasiado Acuérdate todo lo que te he cuidado Acuérdate todo lo que por ti yo le he dado Y en el largo tú me has olvidado La melodía musical Yo soy Elías Ayaviri Demostrando al mundo entero Que Bolivia tiene talento Bolivia tiene talento Bolivia Music Studios Yeah Yo soy Mauge Dímelo Manuel Desde Infield Pro Producer Para ti La epitexta música No, no Elías Ayaviri Desde Bolivia Para el mundo entero Elías Ayaviri No, no Elías Ayaviri No, no Elías Ayaviri No, no Elías Ayaviri No, no Elías Ayaviri Elías Ayaviri Elías Ayaviri Elías Ayaviri Teo